Nuestros hijos es el futuro de una sociedad, de un municipio mucho mejor, pero hemos de empezar a darles ese protagonismo y darles sobre todo ese conocimiento, esas herramientas para que realmente sean un buen futuro. Y les informamos de esa campaña de medio ambiente que vamos a lanzar, de este porto-porto que va a llegar para quedarse en el municipio, donde nos van a tener que ayudar muy mucho a los adultos a educarnos en cómo separar, en cómo fraccionar todos los residuos que generamos. Estamos un poco aquí enseñándoles a los niños a hacer un correcto reciclaje, la importancia que tiene separar bien todos los residuos en casa y sobre todo aprender jugando, que es lo más emocionante, didáctico y llamativo para ello. Hemos cogido unas bicis eléctricas, hemos pedaleado y se ve que había unas baterías y cada vez que hemos subido se iba más dinero. Hay distintos tipos de contenidos y hay que reciclar porque si no anirá mal.